¿Qué es la hija más chica? Soy el cadáver de la niña que a los once moría por los papeles cartas y aún hoy, resumo osamenta, fui peón del bañil, villana, cáncer de algún amor, hermana, soy puta, perra y soberana, fui a los quince la fantasía anormada que hoy decilo rápidamente con las manos desesperadas, soy la incomodidad en la esquina de la casona de la doña que le preocupa el dólar, soy una pluralidad de mis muertas y una pizca de sus sonrisas, Soy fuego, llama y cenizas, soy espejo, reflejo y cornisa, soy hoy, mientras escribo y desangro mi memoria, mártir de un amor olvidado y testigo esencial de mi propia historia, y mientras escribo esto y me velo en un duelo impuesto, me digo a mí misma convencida que hoy soy lo que soy, no sin antes haberme fallecido. En tiempos de aislamiento obligatorio no estás sola o sole, si padeces situaciones de violencia de género llama al 0800 444 0420 donde te van a escuchar y asesorar las 24 horas, si no también podes escribir un whatsapp o mandar un mensaje a este número 3415 781509 o llamar al 911, no estás sola o sole. Gracias por ver el video.